Hemos colocado un zócalo de madera lacada en blanco sobre un suelo que presenta cierto desnivel. Para conseguir un buen acabado y evitar posibles problemas, os proponemos una solución rápida y efectiva. Vamos a utilizar un producto especial para la madera listo al uso con una gran variedad de acabados. Como la superficie sobre la que vamos a trabajar es pequeña, nos resultará muy práctico el envase en tubo que amasaremos previamente. Con esta masilla, que extenderemos con un dedo humedecido en agua, mejoraremos el resultado final y protegeremos la superficie de posibles filtraciones de agua a través del propio zócalo después de fragar el suelo. También vamos a sellar esta junta poco profunda que tenemos en el suelo de madera, para lo que utilizaremos el mismo producto, que presenta una excelente adherencia sobre todo tipo de maderas y procederemos de la misma forma que en el caso anterior. En el caso de esta otra grieta, mucho más profunda, protegeremos el suelo con cinta de carrocero para no manchar y aplicamos la masilla directamente sobre la junta a rellenar. Introducimos profundamente la masilla en la grieta, ayudándonos de los dedos o con una espátula previamente humedecida para que el producto no se quede pegado. Así evitaremos la aparición de futuras grietas. Este producto, con gran capacidad de relleno, es muy flexible y se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20%.